Un comunicador que se ha auto-entronado como el que más sabe, como el que más opina, como el que más tiene la razón. O sea que él es ley, batuta y constitución. Este comunicador es uno de sus jueces de esquina, porque se pasa la vida entera criticando, criticando, pero nunca aporta nada a la sociedad. Hay un grupo de comunicadores en este país que se pasa la vida entera criticando de una esquina, de una trinchera. Me refiero a Mario Zapete. Mario Zapete se ha pasado la vida entera hablando a todas las papas del mundo, de las pendejadas del mundo, criticando a todo el mundo. Pero yo me hago una pregunta y le pregunto a usted. ¿Cuáles han sido las cosas, los aportes a la sociedad dominicana que le ha hecho Mario Zapete? Ninguno. Porque usted me dice, bueno, mira, Mario Zapete propuso este tipo de ley, defendió esto, Mario Zapete... No, 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 simplemente criticar. Mario Zapete es el maestro de la crítica en República Dominicana. Yo lo puse del grupo de los no aportadores. O sea, solamente él y Altagraza Salazar y ese grupito se la pasan criticando, pero no aportan nada. Mario Zapete es uno de esos personajes siniestros que pululan en los medios, que venden una cosa, pero son otra. Esa calma que él quiere vender es mentira, la psicología no existe. Los psicólogos saben bien, los psiquiatras, que esa calma es falsa. No es esa cosa. Y si quiere vender como que él es un papa, un buda, una castidad, ¿por qué estamos aquí? Y el gobierno... Marino, nos conocemos todos en este país. No sé, yo no entiendo cuál es la necesidad que tiene Mario Zapete de criticar, o sea, él siempre critica lo que le conviene, él lo critica. Lo que no le conviene se cae, se mete la lengua, usted sabe en dónde. Mario Zapete es uno de esos personajes negros, oscuros. Aquí hubo uno una vez llamado Santiago Lamela Gelero. En la época de Trujillo fue un bellaco, en la época de 12 años. Porque la balanza la inclinaba a un lado. También hubo uno llamado Rafael Bonilla Aibar, que debe de ser la historia, mucha gente sabe que fue Bonillita, pero fue uno de los perdedores, de esos comunicadores santificados que tumbaron a los dos, los bombos. Él fue uno de los perdedores. Inclusive, miren qué ridículo era Bonillita, que tiene que estar ahora quemados de los pies en el infierno. El diablo tiene que estar dando, a Bonillita tiene que estar dando doscientos azotes diarios en la espalda, en el infierno. Hubo una canción llamada Nathalie, de los hermanos Arriaga. Nathalie, que es una canción inspirada de Jalocco no existe, porque el café busquina, eso no existe. Bonillita agarraba, arengaba, de la emisora Radio Caribe, creo que era, una emisora trujillista, que oyeran la canción Dominique, Dominique, hipócrita, una valleta, pero se para el que le guste. Entonces, Manuel Zapete, Bonillita, ese grupo, están en ese mismo grupo, entre aquellos comunicadores que creen que tienen la verdad y le han vendido al pueblo esa mentira, le han vendido al pueblo esas habladurías que ellos venden de que ellos son los que tienen la verdad, y es mentira. Manuel Zapete es la persona más hipócrita, que usted puede ver en el medio, pero él le hace a ver a usted una cosa, a mí otra cosa, a quien le conviene algo diferente. Ahora, usted, si se deja coger de pendejo de los comentarios de Manuel Zapete, allá usted, que está haciendo coger de tonto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!